Cuando las noches son cumbia mera Cuando las noches son cumbia mera Allí empieza el bullicio en mi tierra Allí empieza el bullicio en mi tierra Y va poniendo las manos en alto Allí es que van llevando las velas Y va poniendo las manos en alto Allí es que van llevando las velas Es un baño de esperma Que lleva sobre el hombro Es un baño de esperma Que lleva sobre el hombro Bebe mi cumbia mera tan linda Bailando a son del bombo Bebe mi cumbia mera tan linda Bailando a son del bombo Buca, bota la cumbia Doña Costa Bailando a son del bombo En el centro de ese gran vallado En el centro de ese gran vallado En esa fiesta de tradición En esa fiesta de tradición Siempre recuerdo a mí me ha llegado Tomándome una botella y el ron Siempre recuerdo a mí me ha llegado Tomándome una botella y el ron Es un baño de espelma Que lleva sobre el hombro Es un baño de espelma Que lleva sobre el hombro Bebé mi cumbia en vera tan linda Bailando a son del bombo Bebé mi cumbia en vera tan linda Bailando a son del bombo Te nabon a son del bombo Para mí me ha llegado tan linda Y me ha llegado tan linda Y al vera tan linda De lajos de la tierra Y me ha llegado tan linda Yo creo que además va a ser el hombro ¡Gracias!